¿Qué nota le dará el pop a Armando? Cuarta vez he hecho esto Uh, todo el tiempo Un 7, ok Vamos a ver, cortamelo, ¿cómo la vio usted? Concuerdo con Jennifer porque creo que quizás por lo cansado que tiene la voz Y se le escuchaba un poco forzada y es alta la canción, es bastante alta Sí, pero por lo demás llevaba buen tiempo y creo que sí transmitió el sentimiento que él quería Se lleva nada más y nada menos que un 8 Papachuta, sin tanta paja el resumen y la nota por favor ¿Resumen? Ay viejo Digamos, yo en el comienzo yo no estaba aquí Estaba en el baño pero ya vine ya Solo después del comienzo Ajá Pero sí estaba ya, estaba Como cuando uno va al baño tiene modo silenciador o modo que haga bulla Sí, depende del pedo Ah, yo creo que de pedo No, estaba dormiendo, estaba haciendo gran bulla casi todo día Lo puse en modo silenciador, lo puse a la orilla Ya estaba oyendo la canción Ah, ok Y después ya me vine para acá, para afuera, no se oyeran Se decide de la bocina en el pecho pero es la resonancia en el micrófono Ajá, es que tiene mucha eco y tú estás adelantado ahí y ahí te da la filma Y eso era cuando él estaba cantando en una parte, se oía de repente el... Ajá Es que sí, definitivamente la otra estuvo mucho mejor, esta estuvo pasable de realidad si acaso O no sé si es por menos ensayado o menos práctica Ajá Recuerde que la práctica... Como dijo el cortomelo Para él, la semifinal dejaron la mejor Pero el problema es que olvidaron que también pasaba la final y para ahí dejaron los peor Por lo visto Exactamente Y la nota Está bien, están diciendo... Están diciendo por acá Vaya, ¿qué nota le va a dar entonces Papi Sugar? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Verdad? ¡La nota! Está azucado esto Y la nota que se lleva armando en la gran final es... Nada más y nada menos que... Un 8 Ok, y ahora sí nos vamos ya a la última Vamos a ver... Bessi, pase por favor Vamos a ver... Todo está en sus manos, mamayita De usted depende ganarse el primer lugar Usted tiene la ventaja de haber sido la última Ya los demás... Los otros dos ya pasaron Ya sabe cómo salieron evaluados Si usted aquí se desata, usted se puede llevar al primer lugar Si viene aquí a titubear y a fallar y que no me acuerdo Así la dejamos y usted queda con el tercer lugar Así que, vamos a ver... ¿Qué va a cantar Bessi, Saraí, Ramos? Bueno, ahora voy a cantar una canción que se llama... Déjalo ir Y quien canta esa canción se llama como mi mamá Madre Carita Ah, yo pensé que como mi mamá se llamaba Ajá, se llama como mi mamá, dice No, el nombre de ella es como el nombre de mi mamá, pues Madre Carita Ah, Madre Carita Madre Carita Sí, Madre Carita Oiga, chuga Con el nombre de la suegra Sí, la suegra es el nombre de ella Vaya, entonces, ¿cómo se llama la canción? Se llama Déjalo ir Ok Vaya Bessi, Saraí, Ramón García Los jueces le han dicho lo mismo que yo les sugerí anoche De que deje de cerrar tontos ojos Y que se preocupe más por interpretar la canción Que por estar cerrando los ojos Vamos a ver si entiende los consejos Y obviamente el consejo de todos sería aprendese la letra Vamos a ver si también sigue ese consejo principal Así que Bessi, Saraí, lista Ok Todo depende de ti Para ganarse los 150 dólares y el primer lugar Ok Dijiste que nunca habías ganado nada Es tu oportunidad de ganar algo Sí O de irte O de llevarte al tercer lugar de tres Te llevaría al tercer lugar igual que en el concurso de belleza No importa porque llevo la experiencia Vale Como cuando sabes que no vas a hacer nada Me llevo la experiencia y lo importante Chivo, dele Tú, la niña que te crees perfila Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo oír Que no hay que sufrir de esa manera Porque no vale la pena Deja que se vaya de tu vida Que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y queman Mira, niña, escucha lo que digo Aunque ve ¿Puedo empezar? Perdón, 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 perdón Bueno, aunque no Pero, pero ¿Ah? ¿Los chuchos que hay aquí? ¿Tienes? No Ah, ok Ah, es que estaba como Interferiendo entre la niña y el niño Vaya, pues Me quedo aquí, vaya Tú, la niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo oír Que no hay que sufrir de esa manera Porque no vale la pena Deja que se vaya de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te quiero mal Y que mal Mira, niña, escucha lo que digo Aunque vuelva arrepentido Ese niño no es tuyo Ay, mi amor Tú, la niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo oír Que no hay que sufrir de esa manera Porque no vale la pena Deja que se vaya de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Mal y que mal Mal y que mal Vamos a ignorar la primera parte Porque los chuchos y yo la estorbamos Quítese por favor niños Mucho chucho Vaya, los chuchos y yo la estorbamos Y ella quería dedicársela a la hueva y a Armando Yo estaba en medio exactamente de los dos O sea, esta canción prácticamente 100% para la hueva Y le está diciendo Ya déjalo ir, soltalo papay, mamayita Que esa cosa no vale la pena Vaya, entonces vamos a ver ¿Qué le pareció, Pop? Vaya, califique y ya se pueden ir a dormir El que califique ya se puede ir a dormir Yo quise pero no quiso usted Vaya ¿Mañana tengo clases? No Ah, si tienes clases, cierto Ajá, Pop Está temprano los 10 cabalitos Yo por el futuro yo te tengo que dar inmediatamente No Lo hiciste bien, solo que creo que no te mereces el primer lugar Está bien difícil Pero por mi futuro, un 8 Un 8, ok No por su futuro No por su futuro, pero no Se da por ir a dormir ya y se le da el 8 Vamos a ver, Melisa Sin tata, sin tanta paz, usted puede cantar, pero el problema es que se cansaba, no le daba la respiración y como que esforzaba la voz, así que yo le voy a dar un 8 ¿Cómo es? ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Acá, déjame! Y Jennifer Bueno, yo igual sentí como que estabas forzando y lo estabas haciendo rápido A lo mejor porque como lo hiciste otra vez La verdad que tienes una voz excelente, entonces como esperaba más de vos, entonces por eso te voy a dar un 7 Un 7, ok Vamos a ver, corto, Melo La cantante tiene el estilo de Olga Tañón Es una de aquellas mujeres fuertes, así, que les gusta cantar con sentido, pero sí tiene razón, muchos jadeaba, o sea, se escuchaba Entonces, como que se cansó cantando Un 8 La costumbre Papá Chibuca Don Gordomelo, se le oía más de todo porque como, yo pensé que iba a decir El, ah, ah, yo lo disfruté, pensé que iba a decir